¡Suscríbete al canal! Y para compartir información que nuestro equipo ha preparado. Iniciamos con la información local. El Centro de Investigación para la Democracia CIDEMO, en el marco del proyecto de Sociedad Civil y Democracia en la Región Oriental, realizó la graduación de más de un centenar de jóvenes en el oriente del país. Más de 150 jóvenes de distintas comunidades de San Miguel, Morazán, Usulután y La Unión, fueron formados y graduados con el fin de que los nuevos líderes emergentes puedan replicar sus conocimientos en sus localidades. Los jóvenes fueron formados en temas de liderazgo democrático, pensamiento crítico y cultura de transparencia. CIDEMO espera educar por medio de los graduados a muchas más personas de la sociedad civil. Este 2 de marzo, la Iglesia Católica Salvadoreña celebró el Miércoles de Ceniza, el cual marca el inicio de la cuaresma, que consiste en 40 días de preparación. Este proceso conduce a los fieles cristianos a la Semana Santa y posteriormente a la celebración de la Pascua de Resurrección. Durante este periodo, los cristianos que participan deben de confesar sus pecados, siendo ahí donde se conoce la fragilidad y la mortalidad. Es así como todos los mayores de 18 años y menores de 60 deben realizar ayuno y también inicia la abstinencia de carne, ya sea blancas o rojas, y sus derivados. Rusia ataca la torre de televisión de la capital de Ucrania y provoca cortes de transmisión. Fuerzas rusas han atacado la principal torre de televisión de Kiev en la capital de Ucrania y han provocado cortes en la transmisión de los canales. El ataque ha dejado al menos 5 muertos, tal y como ha informado los servicios de emergencia de la capital ucraniana. La mayoría de los canales de televisión estarán fuera de servicio por un tiempo hasta que se cambien a rutas alternativas, así informó el ministro de Interior ucraniano en redes sociales. Y es de esa forma como hemos llegado al final de esta emisión, esperando que nos pueda acompañar en la próxima. Para seguir informados con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales como Univo Radio, Univo Media y Univunus. Esto ha sido todo, les acompaño Julissa Montoya y será hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!